Buenas, como veréis ya, yo aquí voy a pasar unos pocos 6 meses de gallipios Yo voy a estar pasando un poquillo Aquí yo tengo 3 machos de exportadores Yo me quedaré con uno Le voy a hacer una pincada que tengo ahí Y la madre que está al lado En la segunda postura tiene 5 huevos Y el padre Aquí Ya parto ahí estos 4 Porque la madre va a poner también mañana Ahí está la madre del padre ¿Veis? Aquí también Que tengo 3 moñas Y un cabezaliza Ahora Le voy a estar de nido Y voy a poner la lejía también Porque la madre va a poner también mañana La segunda postura De este nido que tengo Que me voy a sacar porque se va a dejar ir del nido 3 hembras y sobelas Por muestras, recuerde que he dicho Más Más Aquí siempre tengo 5 Ahí que tengo 5 Y a la izquierda Otro 5 Ahí está Una de las hembras Isabela Hermana de los 3 machos grandes exportadores Esta también la poste de primer huevo Aquí además tengo otros 4 y apartados En amarillo La primera cubana amarillo La segunda La voy a saber ahora Pios Aquí están Y la madre está bien tenida otra vez Junto al padre ¿Veis? Yo voy a poner los 8 hermanos juntos Ya a mí quiero trabajar sin veras por familias Esto es muy fácil Una vez faltan tantas películas Yo les voy a aplicar la lógica Y el sentido común Cuidado Otra con la segunda postura La tía baja con el amarillo Con el mociélago Es que tengo a la izquierda Una planta ¿Veis qué bonita esa? Una planta Una pincha vela Y un macho blanco Voy a hacer Esta Este que se ha cambiado También La revista Esta Y aquí Y aquí Ya tengo Otros 3 De mi campeón La voy a enseñar La cosa va muy bien Va De fauna Ya veréis Que pepinos ¿Veis? Está enviado Ya hace dos días Pues nada Ya Hasta el próximo vídeo Y un saludo A otra cosa Si me haces el millontero Todos los que hagan Mi fuente de contacto conmigo O mandamos un whatsapp Que es que he perdido Los contactos A que pierde móvil Den un saludo